¡Oh! ¡Liwis, gente de Shushu! Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno, como pueden ver, el día de hoy les traigo el primer gameplay de Pokémon Rojo Fuego Random Lock Y bueno, pues, más bien en vez de Random Lock va a ser Dua Lock ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, a que como es un Dua Lock, va a haber dos personas jugando este juego La primera que soy yo, y la segunda que es mi hermano en su canal Así es que bueno, si no saben cuál es el canal de mi hermano Les dejaré el link en la descripción de este video Para que vayan y se suscriban y así puedan ver sus videos Ya que él también va a subir la serie de Pokémon Y como es un Dua Lock, él va a tener sus propios Pokémon, yo los propios míos Y cada que lleguemos al capítulo número 10 El capítulo 10 de la serie va a ser una pelea de mí contra él Así es que para ver quién gana Pero bueno, pues, eso va a ser lo que lo va a hacer interesante, ¿ok? Así es que sin más vamos a iniciar Hola, este es el mundo de Pokémon Me llamo Oak Pero la gente me llama Profesor Pokémon Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon Como podemos ver, me sale ahí Persian Y bueno, Persian no debería salir Pero aparece porque está randomizado, ¿vale? Voy a pasar un poco rápido esto Así es que bueno, si se ve algo raro O yo qué sé, debe ser porque Estoy grabando con mi celular Así es que, bueno, pues no es lo mejor Pero pues creo que me escucho bien Así es que con eso creo que estamos bien Aunque se trabe poquito Creo que se ve también bien Así es que vamos a ver Eh, vamos a ponernos de nombre Ri, Rika, oye, sí En fin, ahí está Eh, ya que mi personaje fue chica Porque seguramente mi hermano va a escoger hombre Así es que nos ponemos mujer Bien, así que te llamas Rika Sí Ese es mi nombre Este es mi nieto Ha sido tu rival desde que eran pequeños ¿Podrías decirme cómo se llama? Ah, ¿cómo le ponemos a nuestro rival? ¿Cómo le ponemos? No tengo ni idea, eh, la verdad Vamos a ponerle No sé, vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle ¿No hay ñ? No me digan que no hay ñ La letra ñ No, no le podemos poner toño Ah, le vamos a tener que llamar entonces Pe Pe, ahí está Nuestro rival Pepe Eh, era Pepe Sí, ah, sí, es verdad Se llamaba Pepe ¿Cómo se le olvida el nombre de su nieto, profesor? En serio Está muy, pero que muy mal, eh Sí, sí, sí Ya sé que voy a conocer a los Pokémon Ok Eh, vamos a ver Rica está jugando a la NES Bueno, más vale que me ponga en marcha Pues vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bajamos Y aquí está nuestra madre No nos dice nada En fin Todos los niños se van de casa algún día Así es la vida Ah, nuestro vecino, el profesor, quería verte Ah, esperen Dejen, hago algo rápido En opciones Vamos a subir la velocidad del texto a rápida Y vamos a cambiar la imagen Para darle un toquecito más acá Más cute Más bonito Ah, no sé Esta, esta se ve bonita Y listo Salir Y vamos que quiero ver Cuáles son los Pokémon que me van a tocar Porque como les digo Este ROM está randomizado Así es que quiero ver Qué me puede tocar Eso va a ser lo interesante del día de hoy Eh, alto No te vayas ¿Qué pasó, profe? Cuidado En la hierba viven Pokémon salvajes Necesitas a tu propio Pokémon como protección Vente conmigo Anda Eh, mi madre me dijo que no siguiera desconocidos Pero está bien Porque usted es el profesor de la ciudad Y ya lo conozco Así es que voy a confiar en usted Muy bien Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? Ah, mira, ahí está mi rival Pepe Abuelo Estoy harto de esperar Ja Pepe Déjame pensar Ah, sí Te pedí que vinieras Espera Ja, ja Rica Toma Aquí hay tres Pokémon Bien Están dentro de las Pokéballs Cuando yo era joven Era un buen entrenador de Pokémon Pero ahora solo me quedan tres Te daré uno ¿Cuál quieres? Oh, oh Oye, abuelo ¿Y yo qué? Tranquilo, Pepe Te daré otro a ti Ja, ja Espera ahí, Pepe A ver Wow Así que Beldom Is your choice So, Rika You want to go with the Steel Pokémon Beldom No, espera Deja veo los demás, vale Deja veo los demás Bueno, este ya es más normalito Pero no, no, no Y el último es Ja Creo que ya sabemos cuál va a ser la Mi, mi elección O sea Si sobrevives serás un gran Pokémon Ese Pokémon tiene mucha energía Rika recibió el Beldom De manos del profesor Oak ¿Quieres darle un nombre a Beldom? Vamos a ponerle un nombre No sé qué nombre ponerle Tal vez a los demás Pokémon Ya les vaya poniendo nombres de suscriptores Pero de momento Vamos a ponerle este El nombre de mi canal secundario Si alguien quiere que ponga su nombre Solamente dígamelo Y en un futuro Pokémon que atrape Le pondré el nombre que quieran Vale De los suscriptores Y así Ahí está Totoro Ahí va mi rival Ahí va mi rival Pues este para mí Ah, se me olvidó sacar la poción Que hay siempre en mi casa Pepe recibió el Clefa De manos del profesor Oak Pero está randomizado Así es que posiblemente no sea Clefa Me voy profesor Me voy Pero Espera Rika Probemos a nuestros Pokémon Adelante Luchemos Va, 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 va Primer batalla Del Pues del día Vamos, vamos, vamos A luchar contra rival Pepe No uspas Es el Pokémon enviado por rival Pepe Oh, no uspas Tipo Roca No sé si sea psíquico Pero sé que es Roca Pero bueno Qué impaciente es este chico Rika No te asustes Tú nunca has participado En un combate Pokémon No En ellos se enfrentan Sí, ya sé Ya sé Ya sé No me des No me des Por favor Por favor No me des esta historia Ya me la sé A ver Oja aguda Tipo planta Lol Oh, él es tipo roca Supongo que es bueno A ver Bueno, ahorita vemos al Pokémon Porque quiero ver su tipo y todo Oja aguda Órale, órale Totoro usó oja aguda Debe ser efectivo, ¿no? Según yo No uspas es tipo roca Wow Mira cuánta vida le quité A ver qué me hace él A ver qué me hace él Triataque Por favor, por favor Ay Ay Ese ataque me da miedo, ¿eh? Uf No es muy eficaz Qué bueno Uy, vamos Con este ya lo termino O sea Le quité más de la mitad de la vida Está muerto Bueno, la mitad de hecho Ya debería matarlo en este ataque, ¿verdad? No, es muy eficaz Pero no muere Triataque Al parecer él nada más tiene triataque Pues sí, es nivel 5 Pero no me quita mucho El problema es que me puede llegar a congelar O quemar o algo así Y no queremos eso Totoro se ha quemado Ven, ven Es lo que les digo Vaya, no puede ser ¿Por qué me quemas? Oja aguda Órale ¿Otra vez? ¿Y ahora por qué ataca el primero? Porque estoy quemado, ¿verdad? Y se me baja la velocidad Claro No es muy eficaz No Totoro usó oja aguda Ahí está Vamos Vamos, vamos Destruye a ese Nose Pass Que nos está causando muchos problemas Es muy eficaz Excelente Hemos ganado Nose Pass Se debilitó Y Totoro ganó Muy bien Nose Pass No sé a qué nivel evolucione Pero bueno Totoro, Totoro Y está quemado Subió a nivel 6 Se me sube el ataque La defensa Ahorita vemos ya bien las estadísticas Y derroté a rival Pepe ¿Qué? Increíble Tu Pokémon es mejor que el mío Claro que sí Me da 80 pesitos Creo que las quemaduras No me afectan Después de Del combate Nada más el veneno Vale, haré luchar a mi Pokémon Para fortalecerlo Rica Abuelo Hasta luego Adiós Ahí está Me largo de aquí Me largo Aunque mi Pokémon Ya está curado Me lo habrá curado No importa Pero todavía más vamos a ver Las estadísticas Para ver Y ya vemos si está curado Sí, ya está curado Y tiene un objeto Que es No sé qué objeto tenga Se puede ver creo en datos A ver, a ver Aquí está Totoro Tipo acero Y psíquico Acero psíquico Increíble Muy muy buena Es mío Oh, tiene un caramelo raro Naturaleza agitada Conseguido en Pueblo Paleta Con nivel 5 Habilidad de absorción eléctrica Cambia electricidad En PS Oh, interesante ¿Qué más? Tiene hoja aguda Y las estadísticas Aquí está Tiene buena defensa Tiene muy buena defensa Y defensa especial O sea, su fuerte Es la defensa Después le sigue el ataque Ataque especial Y velocidad Es muy lento Es lo único malo Que es muy lento Y puede llegarnos A causar problemitas Pero bueno De momento El caramelo raro Pues vamos a quitárselo Porque o sea No le hace mucha falta Pero no hay que dárselo aún Lo vamos a ocupar después Tal vez para la primer pelea Contra mi hermano No sé Ya veremos Y pues nada Vamos a A lo que vamos Ruta 1 A ver qué Pokémon nos sale Porque esto Puede estar randomizado Y espero y no me toque Nada muy difícil Acero Acero Psíquico Un Flareon Vamos Totoro Tengo que investigar Porque no me sé Nada de las tablas De tipos Oja aguda No le va a quitar mucho ¿Verdad? Creo que no le va a quitar Mucho a un Flareon Se eliminaron todos los cambios De las características ¿Qué? Oja aguda No, ¿verdad? No le vas a quitar casi nada Vamos a ver No, o sea, no Vamos a escapar de esta pelea O no voy a terminar nunca Escapaste sin problemas Lo siento, Flareon Pero es que mi ataque El único ataque Oh, espera Este men me daba una poción Si no mal recuerdo Ey, ey, ey No te muevas Hola, trabajo en una tienda Pokémon Tenemos muchas cosas Visítanos en Ciudad Verde Mira, te daré una muestra Aquí tienes Obtuviste una poción Gracias Rika puso la poción En el bolsillo de objetos De la mochila Excelente Continuemos 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 Vamos a ver ¿Qué nos encontramos? Por acá Este ya no me da nada Así es que yo lo Vamos a lo que vamos Y a ver ¿Qué Pokémon me sale ahora? Me sale ¡Oh! Un Pidgeot Nivel 2 Ok Este estaría bien Para atraparlo Aunque ahorita no tengo Pues todavía nada O sea Para atrapar Así es que vamos a matarlo No es muy eficaz Ah, no, pues no Polvo, veneno No, 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 no Vámonos, vámonos Este Pidgeot también es peligroso Dios Todos los Pokémon están peligrosos Esto no es bueno Esto va a complicar mucho No puedo dejar que me envenenen Porque se me muere mi Pokémon Y ahorita reiniciar Pues no, ¿verdad? Porque pues acabamos de iniciar Y no, mejor no Pero bueno Pues obviamente es muy raro Ver un Pidgey con polvo, veneno Vamos a curar Bueno Por los Loles Aunque no hace sentido Porque nada más gastamos Dos PS de hoja afilada Y vida Pues te diré No me quitaron nada Si es que ¿Qué puedo decir, no? Sí, sí, sí Ya, 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 ya Gracias, gracias Gracias, gracias Vámonos, vámonos A ver Vamos a la tiendita Que si no mal recuerdo Hay que llevarle El encargo Al profesor Antes de iniciar Bien ya el recorrido Aquí está Oye ¿Vienes de Pueblo Paleta? Obi Baby ¿Conoces al profesor Oak? Obi Baby Tiene correo ¿Se lo puedes llevar? El empleado de la tienda Pokémon Le dio a Rika el correo de Oak Rika puso el correo Oak En el bolsillo Objetos clave Pues nada A regresarnos Acabamos de perder La mitad del capítulo En esto Pero bueno No importa Al menos ya vimos A nuestro primer Pokémon Que está hermoso Creo que aquí nos dan También zapatillas Deportivas Pero no sé hasta qué punto Creo que es hasta Después del primer gimnasio Así es que no podremos correr Tendremos que ir con esta velocidad De inicio Voy a intentar meterme por la hierba Porque quiero pelear Para subir de nivel Pero es que Hay puro Pokémon difícil Mira otra vez el Flareon Es que no quiero pelear con Flareon Porque no O sea Al final le voy a tener que Dar el caramelo raro A A Totoro Y no queremos eso Bueno de plano Yo no quiero Porque Quiero juntar ese caramelo raro Para Para un momento En el que ya necesite De veras Usarlo Pero bueno Si no hay de otra Lo voy a tener que usar A ver Último Pokémon Al parecer Hay que ser algo fácil Uno tipo eléctrico Con el acero Será fuerte Según yo No Pero es que No tengo ningún ataque Tipo acero O psíquico Tengo hoja aguda Que Que es este Tipo planta Supongo que ya los poderes Los aprenderá Placaje eléctrico Absorción eléctrica Lo transformó en PS Genial La habilidad de Totoro Va a ser muy buena Contra los tipo eléctrico Esto si ya es algo bueno Porque todos los ataques eléctricos O no sé si todos Pero bueno Algunos Si no es que todos Los ataques eléctricos Los va a absorber Y los va a transformar en PS Ahorita no me recuperó nada Danza Dragón Eso que es Eso que es Que hizo Ataque de Ánfaros salvaje Subió Velocidad de Ánfaros salvaje Subió Se subió todo Totoro usó a haja aguda Ah falló En serio No falles Totoro Danza Dragón Tú deja de subirte el ataque Y que más se subió La velocidad Ánfaros Ok Velocidad Ahora va a atacar primero Seguramente Vamos Totoro Ahí está No falles Otro Creo que con este no muere Hasta otro No miren Hasta el siguiente Yo creo Danza Dragón Por Dios De que te sirve Estar atacando primero Y subirte el ataque Si el único ataque Que me has usado No funciona Porque es eléctrico Baby Y yo soy tipo acero Y aparte Absorbo la electricidad Y la transformo en PS Ahí está Un golpe crítico Y listo Ánfaros salvajes Se debilitó Totoro ganó 83 puntos de experiencia Y excelente Bueno ya subimos Un poquito más de experiencia ¿No? Tal vez no pueda pelear Contra tantos Pokémon Porque luego hay muchos Muy difíciles Pero al menos Me dan mucha experiencia Porque pues son Pokémon Que no salen todos los días Rica ¿Cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho Bueno llevo apenas Alrededor de 10 minutos Con él Así es que te diré Parece ser muy hábil Entrenando Pokémon En serio Solo he hecho una pelea Aparte de con la que tuve Con tu sobrino Pero bueno ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Rica entregó el correo De Oak Ahí está tu correo Órale Órale Ah sí Es la Pokéball Que había encargado Gracias Abuelo Ahí viene Pepe ¿Qué quieres de mí? ¿Eh? Ah sí Quería pediros un favor En la mesa Hay un invento mío La Pokédex Registra automáticamente Datos sobre los Pokémon Que vayáis viendo O capturando Es una tecnoenciclopedia Rica y Pepe Tomad las Pokédex Rica obtuvo una Pokédex De manos del Profesor Oak No se aprenden cosas Sobre los Pokémon Con solo verlos Hay que atraparlos Esto es lo que hace falta Para atraparlos Rica obtuvo 5 Pokéballs Al fin Rica puso Pokéball En el bolsillo Pokéballs Cuando aparezca un Pokémon salvaje Lo suyo es luchar contra él Hay que lanzarle una Pokéball Para capturarlo Pero esto no siempre funciona Un Pokémon sano Podría huir También cuenta la suerte Quería hacer una guía De todos los Pokémon del mundo Era mi sueño Pero ya soy muy viejo Y no puedo hacerlo Por eso quiero que vosotros Hagáis realidad ese sueño Adelante Id en su busca Será una gran proeza En la historia de los Pokémon No te apresures Abuelo Déjalo en mis manos Rica Que quede claro Que no te necesito Le pediré a mi hermana Su mapa Y le diré Que no te dé ninguno A ti Ja 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 Ah maldito Pues eso lo vamos a ver Eso lo vamos a ver Vamos rápidamente Rápidamente Faster Faster A la casa de Gary Ah no Aquí no se llama Gary A la casa de Pepe Hablemos con su hermana ¿Te encargó el abuelo? Toma esto Te ayudará Rica recibió el mapa De manos de Dalia Rica puso mapa En el bolsillo Objetos clave Gracias Dali Eres una muy muy buena persona Y bueno Vamos a continuar Todavía nos quedan Unos minutitos de gameplay Así es que vamos 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 A ver que me aparece A ver si puedo pelear Capturar No se si capturar Yo creo que voy a capturar Hasta el siguiente nivel Digo hasta el siguiente Oh mira Un Octillery Es que aquí son muy débiles Quiero capturar Cuando ya sean un poco más fuertes Es tipo agua No me imagino A ver hoja aguda Debería ser fuerte Contra el tipo agua A ver Lo vas a matar Oh Vaya que si Es muy eficaz Claro que si Octillery salvaje se debilitó Totoro ganó 46 puntos De experiencia Excelente Pues continuemos Vamos para allá Vamos para allá Muy bien Muy bien Otro Pokémon de ruta Para pelear A ver quién es ahora Oh Mira nada más Un Cacturon salvaje Totoro vamos Bueno este es tipo Tipo planta Por lo que creo que El hoja afilada No va a ser mucho Camuflaje Pero falló Otro uso Oja aguda Si le va a quitar algo O no Es que es tipo hoja El hoja con el hoja Creo que es neutro No No es eficaz Vámonos No voy a escatimar En gastos Lo lamento Cacturon Pero qué No me dejó Rayo hielo Espera Soy acero El acero No es muy eficaz Ay me dio miedo Me dio miedo Ya vámonos Vámonos Escapa No quiero problemas Contra un Pokémon Vale no quiero problemas Es el primer capítulo No hay que ponernos tensos Por favor Ciudad Verde Uy Llegamos a Ciudad Verde Muy bien Vamos a curar A los Pokés A los Pokés Aquí vamos 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 Este es el centro Pokémon Nosotros curamos A tus Pokémon ¿Quieres que curemos A tus Pokémon? Está bien Vamos a curar A tus Pokémon Gracias por curar Mis Pokémon Señorita Vamos a comprar Una regla Que voy a poner Es que nada más Podemos comprar En una tienda O sea Si compro en esta tienda Y después ya no puedo Volver a comprar Otra vez Oh ya hay Pokéballs Vamos a comprar Unas 5 Pokéballs Claro que sí Quiero Pokéballs Gracias Vamos a comprar 5 pociones Gracias 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 Vamos a comprar Dos Antídotos Gracias Gracias Y Dos Antiparalips Dije Dos ¿Por qué no sube? Bueno Es que nada más Me alcanza para uno Seré tonto Por eso no podía Puedo ayudarte En algo más Vámonos Vámonos Ya Y ya Como ya compré En esta tienda Pues ya no puedo Volver a comprar Aquí ¿Vale? Así es que vamos A continuar Vamos a continuar Para ya se pelea Con el rival Pero de momento No lo vamos a hacer Ay este viejito Nada más me va a dar Una charla De cómo Atrapar Pokémons Sí 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 Bueno Aquí me va a enseñar Cómo hablar Pokémon Cómo hablar Pokémons Cómo atrapar Pokémons Pero bueno Yo ya sé Así es que no hace falta Pero no me lo puedo saltar Así es que bueno Como ya vamos Veinte minutos Yo creo que vamos a dejar Este primer capítulo Hasta aquí Esta serie Está planeada Principalmente Para que sea De fines de semana Solo sábado y domingo El sábado y el domingo Sea hoy Y mañana Van a tener un video En mi canal Y en el de mi hermano Así es que para que también Se suscriban a su canal Y así vean la serie Porque es un Dua Lock Y vean los Pokémon Que él va atrapando Los que yo voy atrapando Y al final Cuando lleguemos al capítulo 10 Pues nos enfrentemos En un capítulo Los dos Así es que Esto va a estar muy muy bueno Pero bueno Pues hasta aquí Vamos a dejar este capítulo Ya me puedo mover Ya Déjenle Doy en guardar Por si las moscas Guardar ¿Quieres guardar la partida? Guardando Ahí está Y bueno pues Espero les haya gustado Este primer capítulo De Pokémon Espero y apoyen la serie Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse al canal Si no lo están Y compartir con sus amigos Que les guste el mundo de Pokémon Y los videojuegos En general Tampoco se les olvide Pasarse en mis redes sociales Como Facebook, Twitter e Instagram Así como mi canal secundario Y mi Twitch Los links los encontrarán En la descripción De este video Y ahora sí Sin más Yo soy Richard Play Este es mi canal Y nos vemos En el siguiente video Bye